Muy buenas chavales, bienvenidos a un videoblog muy especial Llevo muchos días diciendo que teníamos una cosa que deciros Y no sé cómo decirla, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a ir directos al grano Y es que como bien ha acertado alguna persona en algún comentario de algún vídeo Vamos a ser papás La cosa es que no podemos deciros El sexo del bebé todavía Estamos esperando el día de hoy para saberlo Pero al final no ha podido ser Pero bueno, por otro lado, así dejamos más a la imaginación Aguantar un poco estos días No sé Es como algo mágico también Y bueno, como ya hemos vivido juntos muchas cosas Nuestra boda, nuestra luna de miel Nuestros comienzos y demás Pues también era importante deciros esto a vosotros Mucha gente se está enterando ahora mismo de nuestra familia Y amistades y todo, todo a la vez Es una cosa, hombre, los más íntimos ya lo sabían Pero es algo muy mágico Como muy especial, ¿no? Y luego también, a ver, futura mamá, ¿quieres decir alguna cosa? No sé si tenéis alguna sugerencia de nombre Sí Aceptamos sugerencias Aceptamos sugerencias de nombre porque no tenemos ni idea Bueno, tenemos nombres pero estamos ahí debatiendo Sí, tenemos una batalla ahí que no sabemos No sabemos todavía qué nombre poner Qué nombres os gustan, qué nombres tienen vuestros hijos Y no sé, estamos nerviosos, se nota un poco, ¿no? Y felices Y felices sobre todo Quiero que comentéis, opinéis, darle like al vídeo Y muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like Y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios Tienes Cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!